¿Por los? Pero a lo mejor usamos los hay. Por ahí. Cuando vengo de la cabazada, aquí tenemos un lag, este, la lajo ahí, pero a aquel lado de aquí, callecita, en su carrera, y ahí estoy famosa, cuando se le ve los día a los cargos, y se los dicen por ahí. Pues es la calle que yo tengo acá, pero, ahí están, en la calle. La verdad es que, es que está, pero él está. No, son los de los caracos, pero no, si tienen que hacerlo, acá no se rompon, pero no, cuando uno se puede hacer eso, a la carro, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.